Adolfo Camelo presenta, la diferencia en sonido, K-Mer Display, el sonido profesional. El hombre que lo pone mal, suena así con locura. Adolfo Camelo, Jim Janger y los magnates, Rosa Frillita, Salud de la Calvita, mi cueta, campeón de amor. Un padre Diego, participa que en mi hija, vayamosos, el padre que yo, tu imagen que no te merezco. No importa que te guiamos tanto, que tu hermano paso, esto es tu encuentro. Adolfo Camelo, Jim Janger y los magnates, Rosa Frillita, Saludame a la gente que pasa. Adolfo Camelo, Jim Janger, que se me va a llevar lejos, y que no me serían como un hielo. Adolfo Camelo, Jim Janger y los magnates, Rosa Frillita, mi hermanito de Namba. Adolfo Camelo, Janger, Juanito Camelo, Janger y los magnates, Rosa Frillita, mi hermanito de Namba. Yo me lo recuerdo, que sigan hablando, sigan criticando Yo veo por su hija, y usted se está matando Yo me lo recuerdo, y para mi cueva yo me lo recuerdo Que sigan hablando, sigan criticando Yo veo por su hija, y usted se está matando Yo me lo recuerdo, y usted se está matando Suave, 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 suave Oye compadre Walter, con este disco voy a saludar al patrón A Don Coquamelos, aquí está Sergio Luis, el dueño del cartel Súbele, súbele, súbele El fin de juego, el polo El polo, el polo, el polo, el polo El polo, el polo, el polo, el polo, el polo, el polo A ver, cojarlas suaves, pues sabe que está en esta banda Que ya llegó su hielo ¿Y el mexicano dónde lo deja? Los romanos, que ellos son los »,"? ¡Ay, se va condenar al patrón! En serio, sub 2014 a mi Como dice eso ¿Cómo dice? ¡Ch 순! XULE 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 XULE!!!!! Si veo ron, a la cojana suave suelo, quédese quieto, tío, que ya llegó, fui a la extranjera Vaca sensación y RR que me cago asustado No ocurra, dale a Nami, sube, 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 sube Si veo ron, a la cojana suave suelo, quédese quieto, quédese quieto, quédese quieto Chickers, quédese quieto, oseba, trigo, sube, 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 suy, sub Internet Chickers, quédese quieto, mami, sube, sube, sube No� Apollo, SEowie, sube, 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 sube Música la suena, 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 suena entera, sabe que es secreto, si me borrón, que es más locura, dale a Arami, suele, 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 suele. Si me borrón, habla, coge la suave, juegue, que es secreto, que me llego tu hierro, que te va a dar tu nieto, 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 que te va a dar tu nieto me llena, me lleno, yo sé cómo es de furo que sigue a mi pelo, se llama incitando yo sigo con tu vida y usted está matando y le va a beber la suave ser que es el frío, que es un frío que es de fútbol, que es todo bonito, con el frío que es la escuela, con la escuela, con la escuela, con la escuela con la escuela, con la escuela, con la escuela Suave suelo que eres el jefe, tío, que hay en los tuyos Que te va a dar tu nieto bonito e inquieto y el dolor Se cojo de papas coletas, que es toda buena zona Suena, toda suave, que eres el jefe Oye, 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 oye